Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Esquierda, derecha, izquierda, derecha Sígueme No ve, a ver, a ver, a mover la colita No ve, a ver, a ver, a ver, a ver No ve, a ver, a ver, a ver